Atención Chimoso, el que quiera perder su tiempo que me aconseje que estoy en romo pero feo, feo y hoy hay que darme banda. Y yo creo que voy a solito estar cuando me muera, he sido el incomprendido, a mi nadie me ha querido, tal como soy. Y yo creo que voy a solito estar cuando me muera, he sido el incomprendido, a mi nadie me ha querido, tal como soy. ¡Atención vecino! Pásame la jugada, que andamos en jangueo y cojo ruta, que viva el teteo, el desacanto, vivete la vida y disfruta. ¡Ajú, para la discoteca! Que nadie me aconseje que estoy en romo feo, feo, feo. ¡Atención vecino! ¿Quién está en la casa? La jugada, pastilla, erró mucho de tequila, el padre vacila, dilata de la pupila, las manos pa' arriba, toda mi gente está activa, prendido en fuego, bien ruling, vamos pa' encima. No puedes hablar de me, si tú no pagas me pele, cuando tú me mantengas, entonces venga yo pene, chingaste la veda, si no ella te chinga, por eso siempre yo hago lo que me sale la pena. Pásame la jugada, que andamos en jangueo y cojo ruta, que viva el teteo, el desacanto, vivete la vida y disfruta. Pásame la jugada, que andamos en jangueo y cojo ruta, que viva el teteo, el desacanto, vivete la vida y disfruta. Oh! Estamos en robo feo, ¿quién está en la casa quién? Adonís. Suéltame en banda porque... Y yo, creo que voy a solito estar jugando memoria, no me caiga atrás que te fundes. He sido el incomprendido, a mí nadie me ha querido, tal como soy, y yo creo que voy, ya solito estar, cuando me muero, he sido el incomprendido, a mí nadie me ha querido. Es que no le debo un beso a nadie con la mano pa' arriba. Pásame la boca, que andamos en jangueo y cojo ruta, que viva el teteo, el desacato, y vete la vida y disfruta. Pásame la boca, que andamos en jangueo y cojo ruta, que viva el teteo, el desacato, y vete la vida y disfruta. Oh boy.